Uruguay no se puede quejar hoy, ¿no? Uruguay... No hay queja, ¿no? No hay queja, ¿no? Sí y no, porque ellos están viendo el panorama desde fase de grupos. Se supone que el grupo C juega contra los del D, ¿o no? Sí, debería ser así. Entonces le puede tocar a Brasil y Colombia en cuartos. No es fácil. No, el segundo del grupo D juega contra el primero del grupo A. O sea, es que si Colombia es que hace segundo y Argentina primero nos tocaría contra Argentina. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Ese era contra el D? ¿Ese era contra el D? No, no, no puede ser. ¿Seguro? No. Eso leí antes. Guille, no te veo. ¿En serio? O sea, hasta en eso zafó Guille. Yo sí veo a Guille, yo sí veo a Guille. Yo no lo veo, entonces ya el problema soy yo. Hasta en esto zafó Guille. Me parece que es el A contra el B y C versus D, creo que es así. Ojalá que sea así. Igual Uruguay, con todo respeto, Uruguay debería quedar, o sea, se enfrenta, creo que hay más riesgo de que Brasil quede segundo y que Uruguay quede segundo. O es una lúpula lo que estoy diciendo. ¿Viste? Cuando yo decía que... No, 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 no. Es algo normal. No podemos cruzar contra Brasil. No podemos cruzar contra Brasil. No podemos cruzar contra Brasil. Y aquí está contento. Es impresionante la agrandada monumental, es impresionante. Pará, escuchá. No, pero, seamos sinceros. Sí, nos podemos cruzar contra Brasil en cuartos, pero hay más chances de que nos crucemos. Porque ellos quieren que quede segundo que por nosotros que quede segundo. Si Uruguay queda segundo, es un fracaso en la fase del grupo. ¿Ah, sí? Boludo, bien. O sea, yo la verdad... Ah, mirá, mirá, mirá. Está adelantado el tipo, ¿eh? Los partidos se juegan. Los partidos se juegan. Pero la verdad que debo admitir que estoy muy conforme con el grupo. No, se nota. Se le ve. Está muy contento. Mira la cara. No, sí, sí. Es la felicidad más grande que lo ve nunca. Sí. Yo ayer hice un video y dije, el grupo más difícil que lo podía tocar Uruguay y el grupo más fácil. Literal, el grupo más fácil era lo que terminó pasando. Menos por Estados Unidos. Yo empecé a México. Yo empecé a México por Estados Unidos. Pero, boludo. Las ganas que tenía Uruguay-México no sabés, Guilla. Te juro que rezaba para que toque Uruguay-México. Yo también. Yo también quería que toque México. Yo también quería que toque México. Tenía unas ganas de Uruguay-México, pero bueno. Estaba deseando, boludo. Estaba deseando de Uruguay-México. Pero, es más, yo quería y sentía que no se iba a tocar México, pero no nos pasó. Siento que Uruguay tiene un grupo fácil. El tema es que en cuartos ya le toca con un rival a tener en cuenta. Que puede ser Brasil, Colombia o incluso Paraguay, si es que da el batacazo para mí. Paraguay es Copa América, ojo. Y eso yo creo que a todos igual le va a terminar pasando. Porque en el grupo B, ¿quién está? En el grupo B está México. Ecuador, Venezuela. Hablamos de eso. Yo dije recién en el video que el grupo de la muerte era el grupo B. No. Pero, ¿sabés cuál es el tema? Yo lo hice porque a mí me parecía que Jamaica estaba en el grupo B. Es que no hay grupo de la muerte en realidad. Yo creo que puede ser un grupo donde México está asegurado a clasificar. Bueno, no estoy de acuerdo. No, pero ahora... No estoy de acuerdo. Para mí, grupo de la muerte, grupo de Colombia, Brasil, Paraguay y Costa Rica o Honduras. Cualquiera de los dos. Es jodido. Ese grupo está muy duro. ¿Sabés qué siento? Para mí el grupo de la muerte es el más parejo. El que vos decís, no sé quién va a clasificar acá. Andan dando vueltas muchas imágenes, amigos de los grupos. Así que tengan cuidado. Hay algunos que aparecen con nosotros contra Jamaica. Que yo cuando vi eso dije, opa, en uno sale México cabeza de serie, no puede ser. Pará, pero acá uno me pone, pará, acá uno me pone. Y el grupo A, porque yo no digo que Argentina la tenga difícil. Yo digo que sería Chile, Perú y un posible Canadá. Si hablamos de parejo, es un grupo a tener en cuenta. El A y el D. El A y el D está jodido. Agus, pero está claro que va a pasar, ya está clara la primera posición. Lo único que está parejo es para ver quién pasa en segundo lugar. Sí, eso va a dar igual. Sí, pero en el segundo lugar es una pelea fuerte. Ya no entra más el mejor tercero. Sí, pero vos sabés que ya estás clasificado, igual que Uruguay. Igual que Uruguay. Para mí, por eso el A no... Y por eso para mí el B, que ahora me dejan con la duda. Porque si el B es Costa Rica, ¿quién es Costa Rica o Honduras? No, 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 no. No, el... Creo que está en el barrio abajo. Yo me guío por el post que puso directamente la Federación Colombiana, donde el grupo es Brasil, Colombia, Paraguay y el ganador entre Costa Rica y Honduras. A Jamaica lo ponen en el B. Escuchá, Copa América puso... Y la Copa América subió el post con México en el D y lo acaba de borrar. Así que en Jamaica está en el B, lo acaba de borrar. Qué locura. Sí, lo eliminó, lo eliminó. No, es increíble que no se panazó ni un sorteo decente, es una locura. No, nada, nada. Alejandro Domínguez... No, 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 es tremendo, pero no puede ser. No me guíe, correcto. Copa América había subido Jamaica en el D y el ganador de ese playoff en el B y lo borró, correcto, lo borró hace unos minutos. Pero por eso digo, la Federación Colombiana... Ah, entonces es Jamaica en el B. La Federación Colombiana ya lo puso hace tiempo. Jamaica en el B y en el grupo de Colombia estaría o Costa Rica o la selección de Honduras. No, para... Que me parece más herido todavía. Pará, pará, un poquito. Juan, ese lo borró, pará, es un lío que no se sepa cuál es el grupo. Sí, es un lío. Bocha, nuestra. Bocha, ¿cómo estás? No sabemos ni los grupos de hoy, ya estamos mareados. Bocha, ¿cuál es el grupo de Ecuador? No sabemos si va a Jamaica o va a CONCACAF. Claro, el lío está ahí. El que venga, el que quiera venir. Está reirandado. Lo importante y lo mejor de todo es que me tocó del Bombo 1 el que todos ustedes querían. Eso es verdad. Todos querían que no toque México. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo quería que no toque México. Ya estaba tramitando el escritorio Bochita. Nos salvamos. Pará, pará, repá. Para repá. Realiza el documento a Quintana. Pasemos el limpio. Pasemos el limpio porque hay mucha confusión. Grupo A queda Argentina, Chile, Quintana. Quintana, el más complicado que te podía tocar del Bombo 1, ¿no es verdad? Con Argentina, sí, seguro. Ok. Chile, Perú y Canadá o... El más complicado del CONCACAF. Va, o sea, de los que quedaban, el CONCACAF 5 o 6. Fue el más complicado entre esos dos. Eso es verdad. Los no cabezas que serían. Grupo B, acá entra la duda. Acá está México, Ecuador, Venezuela, muy parejo. Y no se sabe si va a ir Jamaica. Jamaica, Jamaica. Confirmado Jamaica. Confirmado Jamaica. Va a Jamaica. La Copa América subió, que era CONCACAF 5. Lo borró. 6. 6. Ahora lo borró. Ok, ok, güey. Entonces es Jamaica. Es Jamaica. Ahí lo subió de nuevo. Jamaica, ok. Qué locura, güey. Ese, para mí es el Grupo de la Muerte, muchachos. Ese, para mí es el Grupo de la Muerte. No, no, no. Sí, es el más parejo. Yo no sé si va el más. Grupo D. Grupo D, Grupo de la Muerte. Borja, para vos no estar en Ecuador, no estar en el mismo más parejo de todos. Para mí, el Grupo de Ecuador no es el Grupo de la Muerte, pero sí es el grupo más parejo. Porque, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los dos que clasifican del Grupo B? Si es que sumamos a Jamaica, es difícil decirte cuáles son los dos. En cuanto a fútbol, yo creo que en este grupo, con Venezuela incluido, con Ecuador incluido, con México y con Jamaica, es el único grupo donde tú probablemente no tienes a dos candidatos firmes para avanzar a la siguiente ronda. Claro. Acá uno me pone la mocha que México tiene, dijo Ecuador, te pone uno. Opa. ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué pasó la última vez que Ecuador se enfrentó a México en una Copa América? A ver, díselo. Dos a uno ganó Ecuador. El registro de cada selección con México. Chile ya sabemos lo que pasó. Ecuador ya la dijo Bocha. Los demás muchachos. Chile le dio un paseo. Solo te puedo decir que le ganamos la Copa y te puedo decir, además, te he añadido último partido, se lo remontamos también. Opa. Una cosa. Espero que en ese partido, Ecuador-México, todos ustedes estén con Ecuador. Quintana, yo te digo el dato que te pone un poquito contento. La última vez que Argentina y Chile se cruzaron en grupos en Estados Unidos, salieron campeones. Sí, bueno. Buen dato, buen dato, buen dato, buen dato, buen dato. El único partido que pierde es Chile, por cierto. De lo que estamos acá, el único que es el campeón en Estados Unidos es Chile por ahora. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Déjame robar un poco, déjame robar. Y él está sin Messi, ¿no? Bocha, Bocha. Pero me sorprende, Bocha, que no veas como... Yo, de hecho, veo como favorito del grupo a Ecuador. Para mí pasan Ecuador y Venezuela. Para mí. En tu grupo. Leo, 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 Leo. Amigo, el verdadero grupo de la muerte es A. Si entra Canadá. Dejen de joder con el D, que ya se sabe que pasan Brasil y Colombia. En nombre... No subestimen a Perú, que siempre está en el podio de Copa América. Para Aus, en nombre puede ser, pero la realidad es que la actualidad de Chile-Perú no es, como para vos digas, grupo de la muerte. Hay mucha diferencia entre Argentina y el resto ahí. No, total, total. Ese grupo A no es tan difícil. El grupo B, el grupo que yo pensaría que era de la muerte era el D, si es que Jamaica estaba ahí, con Brasil y Colombia. Ahí era el grupo B. Ojo, güey, ojo, pero Honduras, Costa Rica, ojo. Y el grupo C, ¿para que el grupo C no puede entrar como grupo de la muerte? Una paridad muy grande. No, dale, sí, tomátela. Te pusieron la alfombrita roja, Guille. Guille, te pusieron la alfombrita roja, piña colada, todo. Godín, algo hizo ahí, Godín. Pero en cuarto ya tenés un rival jodido. Pero en cuarto ya tenés un rival jodido, que eso yo no te lo firmo, no sé. Sí, pero eso, creo que, a Argentina, por ejemplo, le toca el segundo del grupo B. Y te puede tocar Ecuador, te puede tocar... Y si le toca México... No, pues conmigo México ya, vos neta, ponte ese... A Uruguay, sí, claro. Pero si le toca México, es fácil, tío, eso. Entiendo lo que vas. Vos, ahora estoy viendo el grupo. Grupo D está Brasil, Colombia, Paraguay... Claro, te toca uno de esos. Claro, seguramente, en teoría, Colombia, ponele. Y si no, Brasil. Ya cruzarte con Colombia o Brasil en cuarto se es jodido, comparado a cruzarte a México o a un Venezuela o Ecuador, en mi opinión. Esto es para Bochita. Ojo con México, que indistinto de todas las bromas que uno puede hacer, particularmente las que estoy haciendo yo, México está en local, Bochita, en grupo, puede ser complejo. Entiendo. Sí, 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 no. A ver, respondiendo... Respondiendo a la pregunta que me hacía Juan hace un rato, del por qué no veo Ecuador. A ver, Ecuador, jugador por jugador, probablemente sea la mejor plantilla del grupo B. Jugador por jugador. Pero en cuanto a lo colectivo y a lo futbolístico, lo que ha presentado Ecuador en estos últimos meses, desde mi punto de vista, no es superior al fútbol que presentó Venezuela, al menos en estos últimos meses. Sí, Banco, se acuerda. México viene a ser campeón de la Copa Oro. Y, además, hay que sumarle a todo esto también que la selección de Jamaica es una selección muy fuerte en la CONCACAF y con jugadores muy parecidos físicamente a los jugadores ecuatorianos. Y eso es una debilidad. Eso es una debilidad porque ya nos pasó con Senegal en la Copa del Mundo. Ya nos pasó con Senegal. No, y ojo, ojo que Jamaica viene con jugadores con muy buen presente en la Premier League, por ejemplo. Ojo. Jamaica no es un hueso fácil de robar. Se cruzaron Jamaica y México, fue en marzo, empataron dos a dos. La reconta costó a México. O sea, ojito que, mirá, si queda último en México, se muere el fútbol. Y a Canadá lo mandó a repechaje. A Canadá lo mandó a repechaje. Me voy a colocar Fabri para mis cosas. Le voy a hacer un tributo a mi amigo Fabri. Ojo con México que va a ser la mimada de ese grupo. Ojo porque a la CONMEBOL le conviene. Y a CONCACAF que avancen... Pero más allá de eso, aprovechemos ahora que no está Mike, porque yo lo pienso la verdad. Para mí a México no lo tenés que subestimar. Si bien México no es la gran cosa y a veces los mismos mexicanos sobrevaloran a México, para mí México es una selección que a lo largo de la historia, con todo el respeto a acá Chile, Colombia, Ecuador, pero no ha sido mucho menos que cualquiera de las tres selecciones que estamos hablando acá. Mucho menos que Chile seguro. No, no, deja del verso de ese. Mucho menos, no, no, no. Chile será más grande, pero no es mucho menos. No, 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 aprovechemos que no está Mike. ¿Cómo salió el último fetal de México y Chile? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Y saca eso incluso a un neta. Saquemos el 7-0. Saquemos el 7-0 donde México era local. México ha lucido, ha llegado a la final, la perdió por ahí, pero tampoco es mucho. Vienen con equipo B, con equipo C a veces, ni siquiera da para comparar, Guille, no. México es una selección que ahora no puede tener excusa. Sí, esperemos que vaya con lo mejor, porque es súper fácil mandar selección B y después decir, no, fuimos con equipo alternativo. Es súper fácil eso. Es súper fácil. Pero México, si bien yo comparto con Guille, no se le puede subestimar. Yo creo que pesa más la localidad de México que el fútbol. Se le tuvieron que robar a Honduras. O sea, para mí... Los de Honduras casi se vuelven a cruzar Honduras, ¿eh? Zafaro ahí. Se cruzaban en el vio Honduras, ojito. Va a Costa Rica, va. Yo te digo la verdad. Para mí como uruguayo, capaz que lo pienso solo yo, pero para mí como uruguayo, enfrentarse a México o a Chile, a América es más o menos lo mismo. O sea, no, 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 no. Para mí sí, boludo. Para mí sí. No, no puedes decir eso, Guille, no. No, no, no. Estás apreciando mucho a Chile, por lo menos. A Chile, sí, para mí sí. Aroes, aroes. Para mí sí está menos... Estoy subiendo a México, boludo. Yo creo que a México... Está menos apreciando a Chile, para mí. Estoy subiendo a Chile. Yo creo que Uruguay juega mucho. Ha jugado, obviamente, toda la historia contra Chile. Con México juegan poco igual. Entonces, a lo mejor por eso puede ser desconocimiento de cómo juega México. Pero mirando a priori, México no tiene fútbol. México no juega nada. O sea, bueno, Chile tampoco, por cierto. Pero Chile tiene experiencia en Copa América y sabe cómo jugar estos partidos, como lo sabe Colombia, Ecuador, Paraguay, por ejemplo, que creo que también se le está subestimando un montón. Acá un mexicano me puso que va a haber en marzo la CONCACAF Nation League y que ahí se va a saber cuál es el más fuerte de los de CONCACAF. Yo no sabía que hacían la Nation League de CONCACAF. ¿En serio? Nadie sabía que habían hecho... O sea, en marzo va a tener la Nation CONCACAF League y después juegan la Copa América a los tres meses. Igual les sirve porque llegan con nivel competitivo. Llegan con nivel, sí. Aún así, sin haber jugado esa Nation League, todos sabemos que el más fuerte de la CONCACAF es Estados Unidos. Estados Unidos, sí, claro, claramente. Sin haber jugado esa Nation League, no importa jugar ese torneo. Todos sabemos que Estados Unidos es el más fuerte ahí. Y yo también quiero decir otro facto. Cualquiera de los que estuviéramos aquí, si tuviéramos que jugar en CONCACAF, seríamos igual de históricos que México. Y hablo por Chile, por Ecuador o por Colombia, en este caso que se supone que somos las más pequeñas ya comparando con Argentina y Uruguay. Pongo la mano, se lo pongo por Chile, nada más. Con todo respeto. No, porque no mismo. Uruguay está herido con Chile. ¿Pasa algo? No. Sí, sí, no sé. Me tiró todas mal. A lo mejor entendimos mal. A lo mejor entendimos mal. No, no, entendiste mal. Dije que. Solo está defendiendo a Chile, de hecho. Solo está defendiendo a Chile. Y Colombia no. Dije. Pero hermano, yo no veo mucha diferencia entre Chile y Colombia, con todo respeto. Históricamente Chile ha sido mal. No, históricamente sí, de lejos. Pero cuando jugó. Porque entendiste mal. Te entiendo bien ahora. Claro, que yo digo que Chile es la valida que sin duda sería la más grande en Colombia. Uno me pone tanto a discuten, me pone tanto a discuten para que pasen Argentina y Canadá. Llega a pasar Canadá el segundo y Chile y Perú no tienen que competir más, ¿eh? O sea, creo que ahí se termina para siempre, se termina la Conmebol para siempre, ¿no? Tenemos que ir todos. Para desafiarse, sí. No, yo creo que no. Ahí voy a coincidir algo que dijo Quintana. Y es que el sudamericano sabe jugar más esta Copa. Y el de CONCACAF va a estar... Tampoco sabe enfrentarse a partidos de esta magnitud y con la importancia que lo ven los sudamericanos. Yo creo que Canadá va a sufrir eso. Y por ende, para mí, Chile o Perú se van a... Por más que no creo que Chile o Perú sean más que Canadá, creo que por ser la Copa América, Chile y Perú se van a terminar metiendo en el segundo lugar. Si quieren, hacemos... Si quieren, cada uno dice que le parece cada grupo y quiénes pasan. Sí, por supuesto. Para mí, Grupo A, Argentina pasa caminando y después los otros tres son muy parejos, como digo, pero para mí pasa Chile o Perú. Hay que ver quién es el técnico de Perú. Hoy digo Chile, hoy digo Chile, pero no descarto a Perú para nada. Nunca hay que descartar a Perú. Nunca. No, no. Aparte parece que agarra Fosati, que es uruguayo técnico, así que... Ah, mira. Qué curioso. Uruguay con entrenador argentino y Perú con entrenador uruguayo. Para vos, Bocha, Grupo A. Para mí en el Grupo A pasa claramente como primero la selección campeona del mundo, pasa Argentina y como segundo habrá que ver cómo llega la selección de Canadá porque estoy seguro va a ganar la trinidad y luego va a llegar su partido. Pero le voy a dar a mi amigo Quintana la alegría y la satisfacción de escuchar que para mí pasa de segundo Chile porque creo que juega mejor al fútbol hoy por hoy que Perú. Me cae bien, Bocha. Tú también. A veces, Quintana, porque a veces te quemas mucho Ecuador tú. No, a ti. Ecuador, no a ti. Juan, ¿para vos? Para mí, indudablemente, Argentina y Chile clasifican acá. Ah, vamos dos treinados. ¿Agoneta? Yo también me voy a inclinar por Argentina y Chile. Siento que Chile le puede... El tema es que yo lo veo raro. Siento como que Chile es la del grupo que puede perder con Canadá. No sé por qué veo que si una del grupo va a perder con Canadá la veo a Chile, pero sé que Chile a Perú gana. ¿Cuál es el primer partido? Es que no sé, pero yo sé que Chile a Perú le gana. Pero capaz hace la de ganarle a Perú y después empata con Canadá, pierde y vos decís, ¿cómo puede ser? Chile-Argentina es el segundo partido, entiendo. El primero, no sé bien. Es Argentina-Perú, Chile-Canadá. Chile-Canadá. Vale, porque igual el orden a Perú es el último. Argentina-Perú es el último. Es Argentina-Canadá. Argentina-Canadá. Argentina-Chile. Es la última fecha, Chile-Canadá. El orden pega mucho en la selección que parte perdiendo, después la presión que se le viene. Sí. Sí, sí, sí. Igual yo te dijo empezar con Argentina, después tenés que decir, bueno, pero por ahí definir con Argentina ya clasificada. Perú define con Argentina. Pero definir con Argentina vuelve complicado. El 29 de junio en Miami es el partido. No, y si Argentina llega a empatar un partido entre medio, Argentina se la va a jugar corto al final, entonces es más difícil. Bueno, por eso, por eso. Yo prefiero que meto al principio, después, si no, si tenés a Argentina a la tercera fecha, a la segunda fecha tenés que estar clasificado. O sea, tenés que hacer los deberes. Y tenés que llegar al partido con seis puntos. O sea, que Perú va a tener que ganar los primeros dos partidos. El grupo más complicado. No, para yo. Yo no dije algo. Yo creo que... Perdón, perdón. Chile-Perú. Opa. Para mí Chile-Perú clasificado. Vota. Dale. Argentina-Perú. Argentina-Perú. ¿Qué pasaría? Argentina-Perú. Mirá como lo bufa, Perú. No pasa, no pasa, Chile. ¿Qué pasaría, Gunneta, si se queda por fuera Argentina en una primera fase? No, se tienen que ir absolutamente todos. Desde el utilero, todos. Se tienen que ir. Sí, es un fin de ciclo. Se llamaría fin de ciclo. No hay ningún tipo de chance. Pasa que no hay ningún tipo de chance. Bueno, esto es fútbol, pero sí, pero es difícil. No, yo creo que no hay chance, pero... Es fin de ciclo para todos. Yo creo que catástrofes así se pueden dar, por más que la selección venga siendo la mejor, pero se pueden dar en otro tipo de grupo. Yo qué sé, capaz que en el grupo B te decía que se puede dar. En este grupo, con esta Chile y esta Perú, para mí no hay chance de que se dé. No, Argentina-Chile. Pasan, Argentina-Chile. Chile y Perú hoy en día se hacen los cuales en contra. No. No. Bueno, pará, pará. No, digamos la verdad, yo los quiero mucho, los peruanos y los chilenos. Pero yo no sé que es un poco agrandado vos, Guilla, al final. Me encanta. Es como que ya ganó dos partidos y se regrandó. Sí, hermano. Es como que todos son malos, no puede ser. Para allá iba, para allá. Me encanta que hablés con el uruguayo que hablés, parece que están todos en una nube. Parece que son los campeones del mundo, es increíble. O sea, yo digo que pasa Chile, pero yo no me parece algo locado que pase Perú y después Perú, ojito, me tiene un batacazo, eh. Ah, no, no. Mientras más alta la expectativa, más fuerte la caída, ojo ahí. Por eso, por eso. Eso es verdad. Eso es verdad. Y en Uruguay hay mucha expectativa más a Copa América. Estimado Guille, te recuerdo una cosita. Le ganaste a Argentina y Brasil, pero no nos ganaste a nosotros. Ahí está. A nosotros a poco. A nosotros a poco. Acá me ponen, acá me ponen mucho que me ponen. Mi chat está picando. Me ponen, siempre subestiman a Perú y siempre estamos en el podio de la Copa América. Ponen, siempre subestiman a Perú y siempre estamos en el podio de la Copa América. Es verdad. Igual yo fui el único que más abrió la posibilidad de que pase Perú. ¿Había llegado tan mal Perú en el último tiempo a una Copa América? No, se va mejor. Tenía a Gareca que era garantía también Gareca. Igual, para mí iba a estar muy peleado. Con Gareca es otra historia. A ver, hay que entender que ahorita Perú está por un momento crítico porque no tiene recambio de jugadores y siguen con la misma camada que estaba con Gareca y a esto sumémosle que están con un entrenador que simplemente hace que ese equipo juegue peor. Entonces para mí Perú es candidato a quedar cuarto de su grupo. Si te soy sincero. Me voy a... ¿Cuarto? Están todos en Perú. Me voy a ir con los jugadores peruanos. Para mí pasa Argentina a Perú. Cambio de opinión. Mucho criticar a México y en menos participaciones tiene más finales que Ecuador y las mismas que Colombia. ¿Cómo menosprecian a México por uno? Pará, está re picado el chat este. Pero escuchá, ganadas tienen las mismas que Ecuador. Bueno, pero la ligó dos veces Ecuador. Dos veces Ecuador la ligó. Bocha, te estás dando a todos lados, Bocha. Es lo único que saben decir. El rato que me jodan con otra cosa que no sean los títulos será un gran día. No podemos porque no hay. No hay nada, claro. Porque no saben con qué nos molestar. No saben, no tienen nada más. El rato que yo gane la Copa América ustedes dos les voy a llamar y les voy a decir que ganamos la Copa América. Es falta todavía. ¿Puede ser el día que viene? Puede ser que ya no estemos ni en ese plano terrenal. Mis nietos van a vender tu llamado. Pero una cosa sí quiero decir y dejar en claro a mi pana Quintana. Ecuador va a llegar más lejos en esta Copa América que Chile. Mira, buena apuesta. Chile si termina, ojo porque se pueden cruzar en realidad porque si Chile termina así. Lo lógico, ahí igual Juan nos confundió un poco, pero lo lógico sería que los del grupo A vayan con los del grupo B, los del C contra el D, ¿verdad? Debería ser así. Ok, si Chile queda segundo en su grupo que es algo probable y Ecuador queda primero en su grupo que es algo muy probable, se pueden cruzar en cuarto final los dos. Bien, mejor, un bonito choque. Uy, sería fantástico. Es que mira, con todo respeto, Ecuador no tiene tanta experiencia ni jerarquía en Copa América aún. Puede que ese día la tenga, pero el presente de Ecuador estamos muy parecidos a ambas selecciones. Ojo que... Pero a ver, ¿presente? ¿Cómo no? ¿Presente? ¿Cómo juega Ecuador en los últimos seis meses? ¿Cómo juega Ecuador? Nosotros con tres puntos menos y tenemos... Sácalo de los puntos. ¿Cómo juega Ecuador? ¿Cómo mides una selección por los puntos que ha hecho, no? ¿Y cómo juega? Por lo bien que ha hecho. Ecuador es una selección que ha recibido tres goles en toda la eliminatoria. Pero si tú también estás diciendo que Ecuador no juega bien o no juega tan bien como antes. Es una cosa. Te escucho. Defensivamente no, porque defensivamente es una cosa. A Ecuador le han marcado tres goles en esta eliminatoria. A ti solamente Venezuela te marcó tres. ¿Pero cómo salió Chile-Ecuador, Bochita? 1-0 ganamos nosotros. O sea que en el mejor momento de la historia de Ecuador solamente le ganó 1-0 en el peor momento de la historia de Chile. No es el mejor momento de la historia de Ecuador. ¿Cuándo ganaron un título? Quintana, tu estrategia es llevar... No, no, no. Cuando no es así, en ningún momento le confundes a la gente. Para mí este no es el mejor momento del Ecuador. El mejor momento del Ecuador probablemente es en el 2006 cuando Ecuador consiguió llegar a octavos de final y probablemente el segundo mejor momento es cuando quedamos descalificados en Qatar 2022. Ese es un problema. Este momento de Ecuador no se compara al momento de Ecuador. ¿Sabes cuándo es el mejor momento de Ecuador? Cuando te ganamos 2-0 en Chile, en Santiago, en tu casa. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? La eliminatoria pasada que te ganamos 2-0 con gol de Moisés Caicedo. El niño que tú tanto molestas que cuesta muchos millones. No, Caicedo grande, un gran jugador. Que te clavó un golazo. Oye, pero yo te escucho, Chita, y escucho que prácticamente Ecuador es campeón del mundo. Entonces, por eso que... No, no, para nada. Es que yo no confundo a la gente. Es que yo me confundo por ti. No, tú confundes. ¿Sabes por qué? No, tú confundes a la gente como si Ecuador fuera la gran selección. Yo defiendo a Ecuador de gente como tú que quiere poner a Ecuador en una posición que realmente no está. Porque tú y yo somos conscientes que el presente de Ecuador es muy superior al de Perú, al de Chile, al de Paraguay, al de Bolivia. Y por ahí se pelea contra Colombia. Colombia está en un mejor momento hoy en día que Ecuador, claramente. Uruguay también lo propio. Pero tampoco nos vamos a tapar los ojos y ser ciegos y decir que Chile está en un parejo nivel Ecuador cuando no es verdad. Porque Chile no está jugando absolutamente a nada. ¿Y Ecuador juega algo? Aparte de que Ecuador juega algo. Ecuador te da mucha más seguridad. Estaban pidiendo tiempo en Ecuador para que terminara el partido pronto. Oye, ¿de verdad? Empezamos la tabla con menos tres puntos. Debería ser menos nueve. Sí, eso lo sabemos todos. No, no. Una cosa. Mi micrófono está dañado y cada que tú hables encima a mí me interrumpes y me cortas. Perdóname. Déjame acabar la idea. Ojalá que pueda arreglar eso, Bochita, amigo. Sí, no sé qué pasa. Ya intenté antes de entrar, pero no sé qué pasa. No sé marido de dibujar, porque es increíble. No, con Bochita. Ojalá que se dedican a putear y después se llevan a mí de marido y mujer. Literal, literal. Se putean, pero la gocean, man. Se putean lo único que me molesta es que desprestigien el presente de Ecuador. Nada más. Seamos conscientes y digamos las cosas como son. Hoy por hoy no podemos comparar. Vamos a hacerlo. ¿Vamos con el B o no? Vamos con el B. Les tengo... Esperen. Antes de eso, antes de eso, les tengo el dato. Sí, me habías confundido yo. Primero el A contra segundo el B. Primero el B contra segundo el A. Primero el C contra segundo el D. y primero el D contra segundo el C. Exacto, bien. Ahí casi dejó la... Auneta, estuve pensando, recapacitando lo que me dijiste y te doy la razón. No es fácil los cuartos finales. Porque ahora estoy viendo... Te dije, te dije. Y Argentina se cruzaría quizá con Venezuela, Ecuador, México... Este... Que son difíciles igual, eh. El primero del B se cruza con Perú, Chile. El primero del D se cruza con Estados Unidos, quizá. Uruguay sería el primero que se cruce con el más complicado, digamos. Eso es verdad. Pero bueno, también tenemos un grupo más... No sé si ya lo pensaron, pero se podría hipotéticamente dar un Brasil-Argentina nuevamente en la final. Sí, y Uruguay-Argentina también. O un Uruguay-Argentina. Argentina no se puede cruzar ninguno de los dos antes. O un Colombia-Argentina. Sí, obvio. O un Chile-Argentina también no. No, igual. O Chile-Argentina creo que no. Sí, porque... Igual, si pasan segundos... Si pasan segundos tampoco, Guille. No, me mario. Uruguay-Argentina tiene chance de cruzarse antes de la final. Si Argentina queda segundo solo. No, ni siquiera, no, ni siquiera. No tienen chance. Ni Uruguay ni Brasil de cruzarse. No, no. Argentina solamente se cruza con Uruguay y Brasil en una posible final si es que llega. Ah, fantástico. Y Uruguay con Brasil si antes se pueden cruzar. O en cuartos o en semis si es que llegan los dos. Si Uruguay es si Uruguay es primero y Brasil segundo o viceversa es Brasil. Mirá, Guille, que yo no subestimaría cruzarme con Colombia en cuartos. No olvidemos lo que pasó en el momento pasada. No olvidemos, eh. No olvidemos, no olvidemos, eh. Yo no subestimaría porque en el momento pasada bailó Jerry Mina, tiró un bailecito. Pará, pará, pará. Pará, Gureta. La última vez que nos enfrentamos y en una fase de ciencia te hago mímica. Baila, baila, baila. Esa la fue, ni siquiera fue la última esa, pero bueno. Bueno, la importante, la importante. Yo no subestimo a Colombia, parece de las mejores selecciones del continente o al menos de esta Copa América. Y es más, dije que Uruguay sería el que de los primeros que quede en grupo que espero que Uruguay quede primero aunque está Estados Unidos que es complicado. Creo que Uruguay sería el más complicado. La tenga porque le tocaría a Colombia y los otros son para Ecuador o Perú. Por eso. Yo no subestimo a Ecuador, pero bueno. Creo que Uruguay es más que Ecuador, debería ganarlo. Pero si quieren... Guille, pero viste que Uruguay es una selección rara porque listo, sí, le ganó a Argentina y habrá decidido jugando muy bien. Pero luego contra Ecuador y contra Colombia, por ejemplo, no jugó muy bien. A Uruguay, en los uruguayos tenemos un tema con la altura y el clima. El calor de Barranquilla y la altura del clima. Ah, claro, es eso. No, no, es verdad, boludo. Y en Estados Unidos hace calor. Uruguay sufre mucho eso, boludo. Uruguay ir a Barranquilla, ir a Barranquilla. Ah, buen punto, es buen punto. En junio en Estados Unidos hace calor. Tropical. Por culo. No, no es excusa. Ahí está la explicación en Quito. Perdemos 2 a 1 y en la bombonera ganamos 2 a 0. Ahí está la explicación. A Uruguay le cuesta mucho y te lo dije. A Uruguay, antes del partido con Argentina te dije, a Uruguay le cuesta más ir a la altura que ir a Argentina. Y el mérito de los rivales no va. No, obvio. Uruguay pierde, ese es el tema. No es que el otro le gana. Uruguay tenía calor y se sentía un poco mal en los jugadores. Claro, nunca es que el otro le gana. Pero vení, vení, vení. Yo no banco para nada, no banco para nada eso que acaba de decir que le cuesta más ir a la altura que a Argentina porque, si no recuerdo mal, esta fue la primera vez en la historia de las eliminatorias que Uruguay le ganó a Argentina. Yo le dije a Uruguay pero no le importó. Eliminatorias. Eliminatorias. Bueno, vamos hablando de eliminatorias. En Ecuador y en Colombia has ganado alguna vez. En Argentina fue la primera vez. Nos dejaste afuera de un mundial jugando acá en Quito tú una vez. Claro, o sea, no banco para nada eso. Hacemos un grupo B o no. Yo tengo claro que es Ecuador-Venezuela. Ecuador-Venezuela. Sí, yo también. Banco, 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 banco. Colombia primero, Ecuador segundo. Puede ser que ahí capaz que no nos encontremos todavía. Venezuela, Venezuela. No está Colombia. Para mí, yo... Yo acá coincido. Vamos por uno. Vamos por uno. Vamos por uno. No, pero... No. Solo una cosa, Quintana. Tanto odio es Ecuador que hasta nombra esa Colombia es Venezuela. No, no, para nada. Es Colombia. Bueno, era, no sé, ya. Ecuador va con... ¿Con quién va? Está México, Ecuador y Venezuela. Venezuela. Y Jamaica. ¿Cómo que la localidad? Si México no es local. Es local, amigo. Sí, más o menos. Pero yo voy a coincidir acá con mi amigo Quintana y voy a coincidir en algo que dice nuestro amigo Mike Magna del Mal. A México lo van a llevar de la mano, muchachos. La fase de grupos... Igual es muy... Para mí... Por eso digo que es el grupo de muerte. O sea, ahora lo estoy viendo y no sé qué va a pasar. O sea, uno diría Ecuador, Venezuela, pero... ¿Sabes? A México lo van a hacer pasar. Sí, buenísimo. Y después Jamaica te puede complicar, pero... Voy a decir qué pasa. La selección... Vamos. Vamos con Ecuador. Vamos con Ecuador. Muy bien. Me cae, me cae, me cae. Iba a tirar... Se ríe, se ríe. Vamos con Ecuador. Vamos con Ecuador. No, y dice me cae bien. Es como si... A mí... Yo digo que se quedó afuera, pero me caen excelente, lo siento. Pero si creo que se queda afuera, se queda afuera, aunque me caiga bien. Para mí me pasa en Ecuador y Venezuela. Para mí el fútbol triunfa contra la corrupción arbitral. No tengo fe. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Lo que más queremos todos es que pase... Lo que más queremos todos es que pase en los sudamericanos. Es el fútbol... Exacto. Aparte, creo que esto es una buena oportunidad para que con Mebol deje muy claro que está muy por encima de con Cacá y los pisotee para mí. Oye, pero si el fútbol tiene que primar sobre la corrupción aún neta, debería clasificar Perú-Chile en el grupo alto. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Seguro. ¿De dónde saca que Argentina de corrupción, a ver? No, no, ya, 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 ya. Si son sinónimos. ¿De dónde saca que Argentina de corrupción? Son sinónimos. La Copa América pasada Argentina la ganó mal. ¿Ago neta? ¿Por qué? ¿Por qué el otro día en el partido de leyenda que hicieron estaba el presidente de la FIFA, el presidente de la Conmebol y había un solo presidente de la Confederación de los Países y era justamente el argentino? ¿Por qué no había un presidente de Chile? Vos me preguntás como si yo lo bancase al Chiqui Tapia que estuviese ahí, o sea, no entiendo. ¿Por qué estás solo presidente de la... O sea, preguntás como si en Argentina se bancase a Tapia, no entiendo. Yo te contesto porque no estaba el de Chile, probablemente ni se enteró que estaba ese partido. Probablemente ni la o no le dio el mérito. Es un neófito. Que el resto de presidentes estén metidos, no sé, pero bueno, la Argentina no se lo banca en Argentina, así que... Yo coincido con... ¿Con qué? No, no, coincido con lo de... Que yo quiero que México se quede último en este grupo, sería fantástico, pero... No sé si pasará, muchachos. Grupo C, el grupo de la muerte. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Ese orden. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Ese orden. Mismo orden, pero yo, sí. Igual que Estados Unidos, Uruguay, con los mismos puntos, pero la diferencia de gol, pero el resto se definió. Bocha. Dinosaurios primero, Estados Unidos segundo. La falta de respeto. ¿Quién sería dinosaurios? ¿Quién sería dinosaurios? ¿Panamá, Bolivia o quién? Ah, ah, ah. Para mí, Uruguay, Estados Unidos. Uruguay, Estados Unidos, sin duda. Uruguay, Estados Unidos, para mí también. No sé por qué dice dinosaurios, una selección que nunca ganó nada, ni antes ni ahora, pero bueno. ¿Juan, qué dijiste vos? Uruguay, Estados Unidos. Sí, muchachos. Igual Estados Unidos se puede meter primero, pero creo que no sale de ahí. Va a ser muy parado. Panamá y Bolivia están muy por abajo. Sí. Están muy por abajo. Creo que son las dos más... Ojo con Panamá, no más. Panamá acaba de jugar... Panamá, pero... Panamá, ¿qué? Panamá acaba de jugar la final de la Copa Oro y es un equipo que, bueno, hace un tiempo contrataron a un estratega europeo, Andersen, me parece que es el apellido, y que está haciendo el trabajo fenomenal con los muchachos. Le metió seis a Costa Rica. A mí me quedó... A mí me quedó... La última vez que jugó... Antes del Mundial Uruguay jugó contra Panamá, boludo, y fue un tránsito, le hicimos como seis goles, cinco. A mí me quedó esa imagen. Capaz que no vinieron con todos... Claro, vos te quedás la imagen de los que juegan contra Uruguay y pierden nomás. Y goleas. La imagen de Ecuador ganando el Uruguay no te quedó en la mente. No se acuerda, no se acuerda. Esa es la que le metieron seis a Panamá. ¿Y por qué siempre desprestigiando el resto de países? No entiendo. Porque estamos hablando de Panamá y yo no sigo la actualidad de Panamá. Me parece curioso. Hace un año Uruguay fútbol hizo seis. Por eso me queda esa imagen de Panamá. Vení, pero es curioso que Agus haga sincapié, ¿no? Cuando ellos son igualitos. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Yo hoy estoy en modo... Banco a todas las elecciones. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es tranquilo. ¿Sabés por qué? Le voy a explicar el motivo. Estamos recién en diciembre. La Copa América es en junio. Yo no me voy a pasar con mis palabras sabiendo que en siete meses puede cambiar todo el rumbo, todas las elecciones. Esto que ha grabado es por vida. Si yo vengo y digo que Perú es la peor selección de la historia y en siete meses juegan el mejor fútbol, adivinen a quién van a agarrar. A mí. Yo por lo menos me guardo. Falta bastante. Falta siete meses. Falta bastante. Por ahora son todas buenas para mí. Tirate al agua hoy. Tirate al agua hoy. La única que banco es Argentina y sé que quiero Argentina porque sé que le va a ir bien. Pero bueno, el resto es como me falta mucho. ¿Ves posible repetir, revalidar título? ¿Ves posible revalidar título? Eso es obvio. ¿Cómo no va a ser posible? Ok, ok. ¿Estío decir que Argentina puede ganar tranquilamente? No, no. Con respecto a las elecciones, la otra. Estío es que falta un montón. Bueno, pero uno tiene que opinar con eso. Pero yo ya dije todas las que pasaban para mí. Yo ya dije todas las que pasaban. No, falté el D. Falté el D. Aún no hay que acabar el D. Disculpen, pero Panamá no la tengo visto. Con lo que yo recuerdo, Panamá me parece Panamá y Bolivia las dos más flojas de las 16 elecciones. A no ser que yo que sé Trinidad y Tobago, pero si Trinidad y Tobago le gana Canadá no es tan fácil. Pero, Guille, ¿no está por abajo Panamá de Costa Rica o Honduras tampoco? Yo creo que tampoco. Si está directa clasificada es por algo. Panamá le metió 6 a Costa Rica la última vez que jugaron. Es el dato que tengo yo. ¿Hace cuánto fue? ¿Y hace un par de meses? Ah, bueno, bueno. Tanto eso, capaz que estoy desinformado. Yo con Panamá. Yo me quedo esa imagen de Panamá y... Vos pensás, Guille, que si están ahí clasificadas directamente es por algo. Es porque están en mejor... O sea, porque fueron mejores que las que no. Bueno, pero a Canadá me la vendieron como que era la segunda mejor de CONCACAF y están ropechadas que también. Banco ahí, por eso es que no veo favorita a Canadá en el grupo. Claro, yo tampoco a Canadá. De hecho, no sabemos si la clasificada y la consigo. A mí me decepcionó muchísimo Canadá en el Mundial. O sea, ya con lo que vi en el Mundial fue suficiente para saber que no va a pasar nada en la Copa de América. Pero sigue teniendo buenos jugadores. Sí, es que... Pero no tiene en equipo. Exacto. Pero tiene buenos jugadores potentes. Sí, absolutamente. Sí, obvio. Davis es... Puede ser el mejor lateral izquierdo de toda la Copa. Pero puede jugar eso. Perfectamente. Es verdad. Es un buen dato ese. Davis puede ser el mejor, eh. Davis, no me vayas a decir que Pervis es más que Davis porque ahí sí peleo. No, Davis es más. No, Davis es más. Para mí Pervis es increíblemente bueno pero no más que Davis. Lo siento. Acá me manda un mexicano enojado. Ecuador y México se enfrentaron 24 veces. México ganó 16, Ecuador 3 y empataron 5. Dato mata relato. Este punto. Pero en las últimas... ¿Cómo le ha ido a México contra Ecuador en los últimos... Ah, no sé, no sé. Yo leí el dato de los mexicanos. Pero escucha... Ecuador ahora está bien. Vamos al grupo final. ¿Cuál es el grupo de la muerte? Para mí yo no coincido pero igual es complicado que es Brasil, Colombia, Paraguay y el repechaje entre Costa Rica y Honduras, ¿verdad? Sí. Honduras y Costa Rica. A ver, para mí... No, pues yo no tengo mucha duda acá. Pero juega con el primero y segundo. Colombia-Brasil. Muy bien. Yo coincido con Quille. Me la juego también. Colombia-Brasil. Y Uruguay-Brasil en cuartos. Me la juego también. Colombia-Brasil. Yo también voto por un Colombia líder. Respeto la historia. Brasil-Colombia. Está muy bien. Hay que ver cómo llega Brasil. Está bien. Hoy estoy... Sí, hoy. Hay que ver cómo llega. Capaz que estamos... Espera, capaz que estamos hablando de que en junio tenemos a Carleto Ancelotti o... Otro Brasil. O en junio está Ancelotti, Neymar, Vinicius, está Marquinelli, están todos y anda a ganarles. Vitor Roque. Vitor Roque, Endry y anda a ganarles. Anda a ganarles. Por eso digo, falta, falta bastante. Respeto la historia a Brasil. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Agus y con lo que acabas de mencionar tú. Hasta junio del 2024 puede pasar muchas cosas y Brasil puede recuperar su nivel tranquilamente por el simple hecho de que es Brasil. Así que puede decir Brasil y Colombia, pero tampoco tengo dudas de que van a ser esos dos y si es Colombia primero tampoco me sorprendería. Paraguay y Costa Rica no hay chance, ¿no? Ojo con Paraguay, ya no digo que vaya a clasificar, pero puede complicar mucho las cosas de un equipo que tiene experiencia. ¿Sabes lo importante de este grupo? ¿Cómo arranca? ¿Juega Colombia-Paraguay primer partido y después Colombia-Brasil? Porque no es lo mismo. No, no, no. Colombia-Brasil es el último. Colombia-Brasil es el último. O sea, ahí se puede definir el primer puesto, ponele. Empezamos con Paraguay, seguidamente Honduras o Costa Rica o cualquiera el que toque y cerramos con Brasil, que es lo que estamos hablando al principio, ¿no? Que hay que llegar ya clasificado ahí porque si no, ojo. Por eso, ahí cambia. Ya jugás contra Brasil la última fecha y si estás obligado a ganar por perder con Paraguay el primer partido, estás jodido. Ojalá ahí sea un partido para definir el liderato y ya. Y no sé si pasamos o no. Ojalá. Veremos, entonces. Igual dijimos más o menos, a ver, lo lógico, y siempre hay sorpresas. O sea, creo que alguna sorpresa va a haber. Yo creo que o Colombia o ponele Ecuador que lo pusimos adentro. O Uruguay es complicado porque ya viene, a Uruguay aparte ya le viene yendo mal las Copas Américas. O sea, que le vaya mal otra vez es complicado. Uruguay viene fracasando en las últimas, de 2015 para acá viene fracasando Uruguay en la Copa América. Lo digo sin pero hacer la lengua y no tengo problema en decirlo. O mismo Colombia. O sea, creo que puede lavar sorpresas. Descarto Uruguay de eso porque me parecería muy mala leche que otra vez fracasemos de nuevo en la Copa América quedándonos a distancias muy prontas. Pero... ¿Cómo otra vez? Ya se han quedado fuera en grupos. Mira vos. Muchachos. Mira vos, la selección de los cuatro mundiales se queda fuera en grupos de Copa América. Mis muchachos, yo voy a irme ya pero antes de irme voy a dejar un dato aquí y es... Me gustan los datos. Lo que me deja tranquilo es que tanto a Brasil como a Paraguay ya los enfrenté y a ambos les gané. Muy bien. Y eso me va a servir de cara a estudiarlos para la Copa. Muy bien. Yo quiero decir algo para despedirme. Quiero agradecer. Dale a Bochita. Bochita, no se te escucha. Solo quería decir humildad para Juan, nada más. No, no, no. Lo he dicho desde el respeto y desde la humildad. Yo quería agradecer la invitación primero que todo y Bochita, ojalá nos enfrentemos en cuarto para tener un bonito partido desde el respeto y todo. Ojalá clasificar evidentemente y cruzarnos ahí. Agradecer también por supuesto a Guille por la invitación, parcero. Como siempre, un placer estar acá. Te quiero, Guille.